Mocion 1, flexibilizados. Bueno, una parte de todas las decisiones ha sido la de flexibilizar las medidas de fuerza, es decir que a partir de mañana se vuelve al trabajo, en el sentido de que hay alguna serie de condicionamientos respecto a todas las propuestas que le hemos hecho al rectorado. Se aceptan los mil pesos, se acepta la propuesta de fecha de asamblea universitaria, y el condicionamiento es que si no se cumple ninguna de estas cuestiones, se vuelve al paro inmediatamente. ¿Ustedes qué van a hacer el próximo viernes? Recordemos que se reúne el Consejo Superior, ¿van a marchar? ¿Van a esperar? Bueno, eso está en pleno debate, entiendo que sí, que merece una marcha como para estar ahí presente, para además controlar que el Consejo Superior cumpla lo que ya se han comprometido los decanos y los rectoros. ¿En la práctica mañana se vuelve a clases? En la práctica, según la resolución de la asamblea, mañana nos haremos presentes en el lugar de trabajo y empezaremos, supongo, a reorganizar las actividades académicas en general y de investigación y de todo lo que tenga que ver con la actividad docente. ¿Por dónde pasa lo principal para reorganizar, digamos hoy, las mesas de exámenes perdidas? Habrá que ver todo el paquete que se maneja en cada facultad, porque hay que entender que algunas tienen materias costimetrales y otras materias anuales, así que se verá en cada facultad y además escuela cómo se termina de organizar, ya esto es más responsabilidad del Consejo Directivo en el sentido de reorganización del calendario académico. Ahora, también tiene que ver con la voluntad de los decanos y de los propios docentes para no, de alguna manera, complicar a los estudiantes que han perdido estos meses. Sí, entiendo que ya hemos avisado del gremio de estar a predisposición a ayudar en la reorganización para que no se vean perjudicados, es decir, que se evalúe lo que se le da, los contenidos que se le brinda y todo en unos plazos que sean accesibles. ¿Es decreto de buena voluntad? ¿Hasta cuándo va a mantenerse? Bueno, la primera vigilancia va a ser en relación a que se cumpla básicamente los pagos de los mil pesos y la fecha de la asamblea universitaria y de que ese día, el día que se abra la asamblea, se apruebe la carrera docente o la adecuación del convenio colectivo al estatuto universitario y la ciudadanía de los docentes preuniversitarios. Gracias. 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 Gracias.